En 1888, durante la presidencia de Plácido Camaño, el Congreso Nacional dispuso construir un monumento conmemorativo de las luchas de independencia de inicios del siglo XIX. El monumento fue diseñado hacia 1892 por el maestro italiano Juan Bautista Mingetti, que combinó elementos nuestros con símbolos propios de la cultura europea, logrando un nivel de preciosismo que hace de éste uno de los más hermosos monumentos de América Latina. El majestuoso condor andino despliega libre sus alas junto a un herido león africano, símbolo de la realeza española. En 1898, el presidente de la República, General Eloy Alfaro, emitió un decreto para financiar el monumento. Y el 10 de agosto de ese mismo año, colocó la primera piedra. Concebido originalmente para conmemorar a los mártires del 2 de agosto de 1810, al final fue erigido en memoria de los héroes del 10 de agosto de 1809, como reza en su dedicatoria. Héroes y mártires, dramática conjunción sobre la cual se ha levantado nuestra historia. A inicios del siglo XX, durante el gobierno de Lizardo García, ya se contaba con un pequeño fondo para contratar la obra. Pero las propuestas recibidas de Francia excedían los recursos disponibles. En 1904, el arquitecto italiano Lorenzo Durini, procedente de Costa Rica, ofreció sus servicios para construir el monumento que fue moldeado en Génova y fundido en Milán, y que cuenta con finas piedras y mármoles de Carrara. La conclusión del monumento y su traslado a Quito coincidió con el retorno al poder de Eloy Alfaro en 1906. Todo el proceso tomó 18 años. El general Alfaro, como militar glorioso, sabía que la reconciliación engrandece la victoria. Abierto y generoso, exclamó al pie de este monumento. España nos dio cuanto podía darnos su civilización. Y apagada ya la tea de la discordia, hoy día, sus glorias son nuestras glorias, y las más brillantes páginas de nuestra historia pertenecen también a la historia española. Luz y libertad, luminosidad de una geografía privilegiada y claridad en el pensamiento de sus hijos. Plaza grande, tanto de nuestra memoria como de nuestro futuro. Así lo proclamó el viejo luchador hace un siglo, bajo este mismo cielo milenario, que hoy nos cobija. Fue el 10 de agosto de 1906. Hemos tributado ya el homenaje debido a nuestros augustos padres. Trabajemos ahora sin descanso para que la república se muestre siempre digna de ellos y de su gloria. Trabajemos ahora sin descanso para que la república se muestre siempre. Gracias.